¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, no seas malo, Jorge. ¡No te oigo! ¿Qué es? Parece que viste al cuco. ¿Y ese? ¿Quién es? No sé, el mecánico. Yo qué sé. ¡Salud! ¿Me estás webdeando? Me encanta verle a la ciudad así, boca arriba. Vas a ver. Es como volver a nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!